Hola, me llamo Julia Cabalcante, soy de Brasil, de São Paulo, vivo acá hace como tres años, más o menos. ¿Por qué estamos aquí en el centro de Buenos Aires, en Movilisco? ¿Qué ha pasado en Brasil? Estamos acá porque ayer a la noche asesinaron una concejala de Brasil, de Río. Sí, y no fue un robo, no fue un asalto. Estaba saliendo de un evento en Lapa, yendo a su casa en auto, y paró un auto de costado, disparó y se fue sin llevar nada. Mató a ella y a su compañero que estaba manejando el auto. ¿A qué le atribuyen ustedes en este asesinato de Marielle Franco? Lo atribuimos a una retaliación, porque ella una semana antes estaba denunciando a la violencia policial en la favela Yacarí, y también estaba liderando la comisión que acompañaría la intervención militar en la Secretaría de Seguridad Pública de Río. Esa intervención hecha por Temer, y era una amenaza, siempre estaba denunciando la violencia policial, la corrupción de la situación de la gobernabilidad carioca. Y bueno, y también lo asociamos a que sea una mujer, a que sea negra, a que sea oriunda de la favela, porque yo creo, de verdad, que si fuera un hombre blanco, hétero y de clase media, aunque estuviera ocupando el mismo lugar que ella, no sé si hubiera sido asesinado. Gracias.